Hola, soy el Dr. Ángel Gracia en otra gota de agua de mar. Finales de marzo, comienzos de abril del 2012, ha habido unas noticias importantes como lo han sido que un muchacho de 27 años ha sido náufrago por varios, 20 y pico de días, creo que 27 también, y ha sobrevivido gracias a que bebió agua de mar y estuvo allá demostrando que nuestros naufragios voluntarios no fueron algo que no haya sido realidad porque fueron comprobados en Fuerteventura, donde se demuestra que el agua de mar es capaz de hidratar y es capaz de nutrir a una persona por varios días en el mar, si sabe o se atreve a beber la cosa que nos tiene oculto el sistema, las universidades, los académicos y los científicos que dicen que quien beba agua de mar se le tapan los riñones, se va a volver loco, se va a morir si eso sucede en alta mar. Esto lo ignoran los marinos mercantes, los militares, las universidades de todo el mundo, los académicos y científicos culpables de que cada año 200.000 personas náufragos mueran en alta mar. Culpables son ellos que no han hecho caso del descubrimiento de René Quintón, un descubrimiento similar al de Galileo cuando dijo que nosotros no somos el centro del mundo y René Quintón dijo el 70% del mundo de lo que llamamos tierra que debería ser agua, es agua de mar y nosotros también somos el 70% de nuestro volumen corporal, agua de mar isotónica. Esto lo siguen ignorando todos los académicos y científicos del mundo. Esto lo siguen ignorando, restricciones aplican para algunos facultativos o algunas personas universitarias que sí saben del tema pero no se atreven a comentar. Esta ha sido otra gota de agua de mar, gracias por su asistencia y recuerden, si usted tiene un proveedor que no practique la salud, debería de preguntarle por qué no lo hace. Gracias y hasta la próxima.